¡Suscríbete al canal! Pues sí, tiene pinta Mira, mira como le brillan los ojos A ver Vamos a ver Eh, se va Bueno, no va a dejar ni presentarme Lo que os decía, chicos, nuevo capítulo de Far Cry 6 Ya sabéis que voy subiendo capítulos Cuando puedo Y voy teniendo tiempo, lo digo porque no me digáis ¿Qué ha pasado hoy que no subió vídeo? Que me agradecí mucho Puede ser simplemente que estoy liado Y que no puedo subir vídeos, no es otra cosa Bueno, ya sabéis que hemos llegado al este Que es este tercer territorio, que todavía como veis Queda mucho por explorar Nos tenemos que dirigir a ver a Clara Y vamos a conocer al tal Tigre Es el famoso Tigre, ¿vale? Así que... ¡Buf! Un buggy de estos Es que se controla muy mal, ¿eh? Así que prefiero coger otro vehículo, ¿eh? El buggy no me convence mucho, ¿eh? Vamos a ver si hay otra cosilla por aquí Mira, este, nuestro amigo ¡Quieto! ¡Alto la autoridad! ¡Alto la autoridad! ¡Dejarme la moto, chicos! Venga Es importante, ¿eh? Si no, no os pediría la moto, ¿eh? Venga, gracias Pues el que está liberando tu país, machota Colabora un poquito Déjame la moto Que no te le va a pasar nada, hombre ¡Joder! La virgen, macho Estoy aquí partiendo la boca por Yara Por todos vosotros Y no me dejáis ni la moto, macho Tela, ¿eh? Venga, vamos 1200 metros Bueno, de camino tenemos una fábrica de café Sí, pero la fábrica de café no va a ser nuestra misión ahora mismo Nuestra misión va a ser conocer a nuestro amigo ese El Tigre Así que... Por aquí vamos Eh... Relaja un poquito Dejamos la fábrica para otro momento Ya la haremos, tranquilamente De santo gusto Clara, adivina quién acaba de descubrir dónde se produce todo el café de Yara No es broma, Dani Ahí es donde el ejército obliga a los agricultores a entregar sus cosechas o a trabajar en los campos Castillo se hace rico con las ganancias y la gente se muere de hambre ¿Quieres detenerlo? Toma el combustible que alimenta la fábrica Y ya que estás ahí, acaba con la fábrica Vale Bueno, para la próxima ¿Vale? Por cierto, ¿un taxi? Sí, mira, un taxi Ah, el primero que veo, eh Un poco Vale Vamos a conocer al Tigre Tengo interés en saber, eh ¿Qué tal peculiar es el tío este? A ver, a ver, a ver, a ver Pues por aquí llegamos Llegamos A ver Son rocas de coladas, sí Con caparazones duros y pinzas Luchan desde la selva para dar a luz en el océano Nosotros luchamos desde el océano Y le dimos vida a la revolución Ya veo Sigue el sendero hacia la montaña Es muy fácil Los guerrilleros avanzan con paso firme Como las cabras ¿Cabras? ¿No dijiste que éramos como cangrejos? ¿Hola? Vinga Vamos a bajarnos del vehículo Y ahí adelante se está produciendo un pollo increíble, eh A ver ¿Qué está pasando aquí? No, 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 no Eso es Tantaría las mínimas, eh A ver Chatarra por aquí Todos estos Suministros no vienen muy bien ¿Qué pasa ahora, macho? Estoy viendo Bueno Venga, sigamos Campamento de leyendas del 67 La vista desde la cascada era preciosa Cuidado La vista desde la cascada era preciosa A ver Venga, estamos 40 metros Ya estamos aquí Wow Necesito llegar ahí Vale Tigre Estoy en la cascada de la foto Lo tomaron tras una batalla sangrienta Valió la pena ocultarse por tres días Cuando un pelotón de paracaidistas aterrizó justo a nuestra zona de matanza La planificación y la paciencia son las mejores amigas de los guerrilleros Así como un puñado de granadas La cascada se volvió roja ese día Ya sabes Fue por toda la sangre Era de los soldados que matamos Porque eran demasiados Sí Ya entendí Vale A ver si por aquí puedo seguir subiendo Parece que sí El gancho Sí Corre No te puedes subir A ver Ah coño Estaba dando No sé qué ha pasado ahí Los amigos tigres han apuntado bien Todo está tranquilo aquí arriba Ya lo ves Y bonito paisaje por cierto Cabras Malditas presumidas Carabas Bueno aquí habrá que usar el gancho imagino Vamos a lanzarnos un poquito Cogemos esto y aquí veo otro gancho Hay que subir por aquí Campamento de leyendas del 67 La tirolina me lleva Para allá Pero no sé si hay que ir por ahí A ver Es que parece que no hay otro camino ¿No? Sí De hecho está por ahí O sea que sí Hay que usar la tirolina Bebé tigre Ese camino se volvió famoso para los turistas Después de la guerra Visitaban nuestro campamento Dejaban sus mierdas por todas partes Nos tomaban fotos como si fuéramos animales de zoológico Así que creo que encendimos algo de dinamita sin querer Y bloqueamos el camino por accidente Entonces tendré que despejarlo por accidente Exacto Me encanta Vale Venga Pues para accidente una granada Nada por ahí Por aquí A ver Joder Como está esto Aquí podemos usar el gancho ¿Tienes hambre chicos? Anda Un pelícano Un pelícano Tendríamos que alimentar a un pelícano ¿No? ¿Puede ser? No tenemos la misión esa De alimentar al pelícano Bueno Se va Ya lo veremos Más adelante ¿Os acordáis? El doctor ¿No? Nos dijo que A ver Yo creo que será por aquí Tampoco me deja mucho margen De otra opción Venga Por aquí Bueno Sabes donde hay pelícanoes Sube, sube Está bien Está bien escondido el campamento Está bien escondido Tirolina Una cabra muerta No se puede desaparecer aquí arriba Podría cegar a un ejército ¿Cómo puede el aire ser denso y liviano al mismo tiempo? Adiós la cabra Va a ser igual Cuidado abajo Por aquí La roca tiburón Estoy en el siguiente punto Adivinaré ¿Los guerrilleros son como los tiburones? Depredadores letales con cuchillos afilados como dientes De hecho, esa roca parecía un tiburón ¿Quién es la persona que cuelga por debajo? Es Loki Mama No sabíamos cuándo iban a descubrir el campamento Así que tuvimos que asegurar una forma de subir con velocidad Y bajar aún más rápido Loki siempre se ofreció como primera voluntaria para probar las cuerdas Qué valiente Escuché que también eres valiente Clara me habló sobre ti Sabes, yo también crecí sin mamá ni papá Y aún así te convertiste en una leyenda Muchos guerrilleros son huérfanos, bebé tigre Pero no son nuestros padres quienes nos definen Sino nuestras acciones Es como una terapia Muy bien A ver Gacho, ¿no? Sí, balancearnos Vale, llegado, bien A ver Digo yo que está en la campamento ya por aquí, ¿no? Sí, tiene pinta Tigre Estoy en la estatua Ay, lobo Esta es la última foto Felicidades Estás en la cima del mundo Bueno, ve ya Te estás perdiendo toda la diversión, bebé tigre Vale Vamos a coger esta Gracias, Olubas Esta urna Guillermo López No hay nada más por aquí Venga, ya estamos Ya parece que estamos Y unas cositas para coger Gasolina Piezas Chila por aquí Gasolina Chatarra Bien, bien, bien Hay algo más interesante por aquí No parece, ¿no? Vale Esta tigre en el campamento Bueno, tiene que ser un tipo bastante peculiar Tigre O sea que Le vamos a reconocer, yo creo ¿No? ¿Donar? ¿Qué pone? 10 pesos Tiene que ser un tipo bastante peculiar Vale, ese es ¡Tigre! ¡Hola, Dani! ¿Qué diablos? No hay salida La muerte te mira directo a la cara ¿Qué es lo que harías? Me han pateado los cojones tantas veces que no lo siento desde el 72 ¡No vuelvas a hacer eso! ¿Qué? Mi casa es su casa, bebé tigre Pasa Conoce a todos ¡Loki! Tengo la nariz rota No soy tu maldita madre Hay otros afuera Que están heridos de verdad Estoy sufriendo ¡Ay, calma, mamá! El herpes no cuenta Este es Lorenzo Canseco El poeta de las leyendas Puedo... Sentir la sangre caliente de un guerrero Y ya conoces a Loki Mama El corazón de las leyendas No está rota ¿Segura? Sentí algo Mierda ¿Otro paciente? Parece de la moral Soy Dani Rojas De Libertad El nuevo puño de la revolución No Clara me envió Libertad necesita a las leyendas ¿Héroes en quién creen? ¿Pelear contra otro castillo? Él es lo que Yara se merece Buena suerte Perdón Una revolución es suficiente Parece que Clara estaba equivocada Ten fe, Dani Solo tienen que conocerte Ven a verme después Mi bebé tigre Bueno, pues parece que comenzamos desde cero Con esta gente Hay que ganarse su... Su confianza, ¿vale? Como hemos hecho con los otros dos territorios Ahí va Clara, conocí a las leyendas El tigre es el único que está con libertad Haz lo que sea necesario Para que se unan a esta lucha La gente necesita creer en héroes Espero que aún quieran ser los héroes ¿Esto qué es? Nota mecanografiada Con letra apretada Vale Es una misión de tesoro, ¿no? No, no Una historia de Yara ¿Y esto qué es? Coge pesos Ah, dinero A ver, tigre ¿Qué nos cuentas? Bueno Si queremos que estos Viejos guerrilleros Ayuden a libertad Necesitamos el apoyo De Loki y de Lorenzo Este es el plan Desde que Antón se obsesionó Con la medicina Contra el cáncer Y el viviro Es imposible encontrar Suministros médicos Para la clínica de Loki Así que soborné a un piloto Para que trajera materiales Cuando lleguen Le diremos a Loki Que son un regalo De libertad Y ¡Pum! Todos seremos amigos Perfecto, ¿no? Bueno Sería perfecto Si un hijo de puta No hubiera derribado Mi helicóptero Consigue esos suministros Antes de que se los lleven Bebé tigre Recuerda los tres principios De los guerrilleros Siempre estamos en acción Siempre alertas Y siempre matamos Al enemigo Antes de que nos mate Muy bien Vamos a echar un vistazo A la misión Vale Nos lleva Estamos cerca, ¿vale? Trae la medicina Yo lo que quiero ver aquí Más que nada es Vale Instalaciones de campo Ya le echamos un vistazo ¿Qué tipo de vehículos Tengo disponibles aquí? A ver Vamos a echar un vistazo A ver Esto es... Ah, mira Aquí puedes jugar al dominó Sí, sí, sí Vamos a echar un vistazo Por el campamento Lo vemos, ¿vale? Lo que va a ser nuestra base En las próximas horas Vale ¿Qué es esto de aquí? A ver Ah, vale Vale, esta es Lola Hasta ahora No os he hablado de ella Nos propone como unas misiones Opcionales Que podemos jugar en cooperativo ¿Vale? Yo he hecho una de Una especie de parque de dinosaurios Un homenaje a Parque Jurassic Park A Jurassic Park ¿Y qué queréis que os diga? Están bien Pero bueno Tampoco Como no pertenece a la historia Es lo que nos estamos centrando En la serie A ver Campamento de guerrilleros Vamos aquí Red de escondites Vale La tenemos La tenemos Baracona de bandidos Choza de caza Venga Baracona de bandidos Vale A ver dónde está Trapa Aquí Vamos a hacer También una choza de caza A veces Aquí Choza de caza Acampando con estilo El capirote Un arco Vale Lo que quiero Pues ver dónde están Los vehículos Que puedo coger Que deberían estar por aquí Si es que hay Que tiene pinta de que no Porque Hasta que no traiga vehículos Yo creo que no me va a dejar Bueno La misión nos lleva A este punto Vale La forma más rápida De llegar Hombre Podría directamente Tirarme de aquí Coger un vehículo Y llegar Pero no Me voy a dar la vuelta Y vamos a ir a pie Así examinamos un poquito más Vale Por aquí A ver si desde arriba Bienvenido Eso Bienvenido Vale Eh ¿Será por aquí? Es que ya no me acuerdo No, vine por aquí ¿No? Sí Sí Me tiré por la Esta Vale A ver si desde ahí arriba Que yo creo que me voy a poder tirar Con el traje aéreo Vale Pues yo Llegaré rápidamente Vale Tengo ancho para subir Ten en cuenta que este campamento Claro, está escondido en lo alto de una montaña Vale Entonces Pues es lo que hay No sé si luego Tendré acceso a vehículos Imagino que sí A ver ¿No me dejas tirarme con el traje aéreo Por aquí Por algún sitio? A ver Por aquí me debería dejar tirarme A ver Yo creo que desde esa roca Sí me va a dejar tirarme Ahí Tiene toda la pinta Que desde aquí me puedo tirar Mira, están cocinando algo Se ha montado un alumbre Se ha montado Un fudecito Una sartén Con alguna historia Vale Bueno, pues desde aquí me puedo tirar Uff Ya ves que sí me puedo tirar Pues no estamos muy lejos Pues venga Saltamos Activamos el traje aéreo Y caemos en picado hacia abajo Ahí Llegaremos en un tris Vale Deberían estar cerca De ese helicóptero derribado ¿Vale? Recordemos Suministros médicos ¿Cómo te va con esos suministros médicos? Estoy en eso No dejes para mañana Lo que puedes hacer hoy Porque mañana puede convertirse en ayer Y entonces Será demasiado tarde Creo que ya es hora De tu siesta, gran dolor Vale Me he dejado caer aquí Porque sabéis tan bien como yo Que si han derribado el helicóptero Seguramente Habrá guardias a punta pala ¿No? Pero no veo ninguno Macho Un ametrallador Ahí No hay francotirador tampoco Que claro No me fío Cuidado No hay guardias tío Que raro tío Aquí se estrelló Que desastre Vale Suministros médicos Buscamos Esto es muy fácil Que bola ¿Quién eres? Somos la moral Y el este es nuestra tierra Nuestra tierra Nuestra medicina Practicaste ese discurso Sí Esto es propiedad de libertad Libertad Sabía que se arrastrarían pidiendo ayuda Hay que pelear contra Castillo juntos Soy Honron Segunda al mando Tres Cuatro Buen lanzamiento Soy Dani Dani Rojas Ajá Compañía Por ahí Helicóptero A batear Bueno Tiene pinta que tenemos que defender Los subidistros ¿No? Vamos a movernos Chavalí Granadita ¿Qué estamos? A ver qué Ven para acá Eso es Muevete Muevete Bien ¿Dónde? ¿Dónde? Ahí te veo Te veo Vale Tranquilos 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 Vamos Sin parar Tomar Un regalito Se carga Por ellos No dejen que avance A ver qué ¿Alguno más? El enemigo Está acá Por el norte Por el norte Vale Lo he visto Vamos a dar una pequeña vuelta Que están atacando por el norte Toma Un regalito Eso es A ver, te mueven Bien Oeste, ha dicho Oeste o oeste No me he fijado Oeste, creo que ha dicho Por aquí A ver ¿Quién está tirando a granadas, tío? A ver Esto es un cachondeo Venga, múvese O sea, que dicen, tío ¿Hay un helicóptero? No me digas, sí Tiene que arribarlo ¿Quién la ha condenado? ¿Cómo es que ibas a los lanzagornadas? Muy bien, muy bien Muy bien, campeón Venga, se acabó la tontería Ahora, a hacer puñetas El helicóptero No ha dado el helicóptero Venga, recarga Hay que derribar el puñetero helicóptero Está disparando el puñetero ¿Ha caído? Vale, perfecto No he sido yo, eh, chicos No El mérito no fue a mí Fuera ¿Alguno más por ahí? No Todo bien ¿Qué pasa? De bengala Un tigre, pero de bengala, eh O de Malasia Un tigre de bengala, de Malasia Me da igual En esos ¿Tienes talento, Libertad? Pero Yelena necesita suministros Ayer y dos ¿Yelena es tu jefa? Sí Me va a patear el trasero Si no vuelvo con algo Clara pateará el mío Si no le llevo esto a las leyendas ¿Libertad quiere a las leyendas del 67? Todos creen que están muertos No, aún están vivos Y la moral cree que son unos mentirosos Pero yo estudié historia Pagaron con sangre la tumba del padre de Anton Hagamos algo Dame esos suministros y te presentaré Ay, coño Yelena me matará Pero al menos voy a conocer a las leyendas Dani, consigue un helicóptero Y hablaremos de los suministros Bienvenido a la moral Libertad Lo que sea Y esa charla que se oye por ahí Muy alta voz ahora Bueno, ya que estoy aquí Voy a aprovechar para coger cositas Me lo unicen a tope Bien Vale Me faltan los muertos Pero puede cosa Me dice que aquí hay A ver Una caja Bien Estos 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 A ver Y allí hay otra cosa Que voy a coger también Bueno, pues por aquí todo despejado Necesito conseguir Un helicóptero Vale Bueno Estamos 1058 1058 Hay que traer Hay que tumbar esto Vale Bueno Lo primero que hay que hacer Yo creo es La defensa de las antigaéreas Así que Vamos a movernos Para acá Vale Tengo algún vehículo Para desplazarme A ver Puedo ir Por la montaña Me van a venir Bastante peor No No puedo hacer un viaje rápido Desde ahí Pero si puedo tirarme Desde aquí Con un salto aéreo Y ya desde ahí Intentar llegar planeando Hasta donde está el cañón Vale Claro Es que lo primero que hay que hacer Realmente en el En el territorio Es acabar con Con los cañones aéreos Para poder volar tranquilamente Vale Ya lo tengo marcado en el mapa ¿No? No 500 No Ahí no voy Eso es Vale Vamos primero Aquí Así que Tenemos que girar Eso es Allí A ese que está allí 1500 metros Vale Dice Consigo un helicóptero Para llevar suministros El ejército A veces usa campos de béisbol Para aterrizajes de emergencia Tengo que destruir el cañón anterior Para poder volar Bueno Lo primero Destruir el cañón anterior Eso lo tenemos claro Después Investigar Los campos de béisbol Para aterrizajes Vale Hay dos marcados Imagino que los otros dos puntos Que me marca Son Eh Pues Campos de béisbol ¿No? Como dice ahí A ver si por aquí Ya que estamos a 1000 metros No me va a llegar ni loco Para llegar hasta donde estoy A ver si por aquí Hubiera una lancha O algo Y me puedo mover un poquito más rápido A ver Una pesca de burros listados Burros listados Hay una barquita por aquí Por casualidad No hay nada Pues venga Andamos Esta zona yo creo que está despejada Aquí no Ni tiburones ni nada ¿No? Vale Muy bueno Una barquita No vendría Pero es que no la hay Mira Ahí tenemos una caja de esas De las ACDB Que la voy a coger Ya que estoy aquí Porque la verdad Que no me ha puesto Está aquí abajo Saleco contra impactos MK2 Equipo perfecto Bueno Un coche Habría O roto Destrozado Pero ahí A ver Piezas Y la gasolina Esa que hay ahí Me la llevo también Y aquí hay otra de gasolina Que también me llevo Vale Seguimos sin tener vehículo No hay barca No hay barca No hay lancha No hay moto De agua Pues a pie Bueno Total ya estamos a 600 metros O sea que Vamos a guardar el arma Que se mueve más rápido Y vamos a tumbar el puñetero cañón Antiaéreo ese Después ya investigaremos Los campos de béisbol Para Para conseguir un helicóptero Que seguramente el ejército Haya dejado alguno En uno de esos sitios marcados A ver 500 metros No Ya para lo que queda Que son 400 metros Me voy andando Digo puedo secuestrar un camión Pero vale Frontería Para lo que quede ya Me voy andando De munición Vale De los tres territorios Como he visto Hasta ahora Este sin duda Es el más salvaje Y a mí personalmente Que yo creo Por ahora El que más me gusta Más jungla Como tal Venga Que ya estamos casi Vale Desde aquí tenemos vista Buena vista Venga Venga Sacamos el móvil A ver cuántos guardias hay Ahí veo uno Vale Tres Juntito Mira hay un helicóptero además Nosotros primero Nosotros primero que tenemos que derribar eso Nosotros primero tenemos que derribar eso No te voy a dejar No te voy a dejar tiempo No te voy a dejar tiempo Ni que tenemos que ser El tirador Juntivo No te voy a dejar Y se va a ir a dar bien Aquí tenemos guardias, ¿no? Los que quede ya con el fuchil. Bueno, esa gente. ¿Quién me está viendo? Bien. Con cuidado, Dani. Ah, vale. Allí, allí uno. Vale. Uno del camión que se ha bajado porque no tiene otra cosa que hacer. A ver, el del camión. ¿No tienes otra cosa que hacer, colega? El médico no puede salvarte. Fuera. Ya no hay médico. Vale. Venga, vamos a coger. Empieza por aquí. Gasolina. Más gasolina. Más gasolina. Esto viene muy bien para los campamentos. Bien. Escondido de material de las FND. Y aquí tenemos... Eso es. Cogelo. Bien. Uranio para, ya sabéis, la mejor de las almas de este. Bueno, vamos a meterle un pepinazo a esto y a Cepuñeta. Eso es. Vale. Espacio a ver es segura. Eh, ¿alguien aquí qué pasa? ¿Qué es esto? Solicitud de ayuda. Se solicita personal destinado a la misa de telecomunicación y a Gran Roca restaura una orden de operaciones previas. Vale. Aquí habrá cositas seguras, a mirar, eh. A ver, a ver, a ver. Aviso sobre rendimiento. Un chatar, que no viene bien. Rivaldias. Son más jaballidos. Bueno. Venga. Fuera, fuera, fuera. Vamos a movernos. Aquí no hay nada para coger. Sí. Mira. Vamos a subir arriba y de arriba controlo el panorama por si vienen más guardias. Vale. Que de hecho los hay. Mira. Ahí viene un pinta monas. Una pinta monas, mejor dicho. Fuera. Algún varia más. Ahí se han parado dos coches. Joder, pues sí. Sí que vienen, sí. Joder. Joder. Que no nos vean. Los cadáveres se van. Joder, cuanta gente viene, macho. Joder. A ver, quitecita. Ya me estoy atando, eh. Ya me estoy atando con esta gente. Fuera. 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 Vale, fuera. Voy a dejar sus coches. Anda, ¿y esta dónde sale? Ha subido por la escalera la condenada, eh. Vale. Ya está. Vale. He cogido la nota esa. Genial. Se apagará el fuego, ¿no? Sí. Vale. Ya no hay guardias y el camión ha pasado el arco. Genial. Vamos a por el helicóptero. Que mira, tenemos aquí un helicóptero y a lo mejor nos ahorramos tener que ir hasta los otros puntos. Venga, a ver si se va el fuego ya. Y ahí hay alguien que nos quiere decir algo. ¿Sabes lo que te digo? Vamos a ir a hablar con él. Bumba. ¿Tú querés hablar conmigo? ¿Sabías que los soldados en el este reciben órdenes por la estación de radio que está en la cima de la montaña cercana? Transformaron ese lugar en un fuerte. Si llegas a entrar, mantente en las sombras. Te matarían a tiros y te arrojarían desde lo alto. Gracias, gracias. Vale. Vale. Una mala base, ¿no? Muy bien. Venga, vamos a por el helicóptero. Vamos a poner la alarma, a ver si pasa alguno. Ahora voy a coger esto. Y del camión puedo coger chatarra, ¿no? Si chatarra bien. Venga, helicóptero que nos llevamos. No, aquí. Vale. Arriba, 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 arriba. Perfecto. Vale. Vale. Ya tengo el helicóptero, con lo cual puedo ir directamente aquí. Lo he hecho todo el tiro. Venga, vamos a ver si. Igual del accidente imagino que será ese mismo que sale aquí. Como la metralladora, creo que así cambiaba. No era. A ver, nuestros controles. Cambiaba el vehículo con el triángulo. Vale. A los misiles. Ten cuidado. Un helicóptero enemigo avanza por la zona cercana. Asegúrate de no estar debajo de él cuando lo derribe. Cuidado. Genial. Algo. Me he cazado lleno. Venga, rápido, vamos a movernos. Se nos ha dejado caos. Imagino que si aterrizo podré repararlo. Vale, vale, vale Sí, lo he visto, vale Te veo, Hunron Repita Todos los soldados de Yara pueden verte ¡De acuerdo! ¡Vamos! ¡Dani! ¿Tienes los suministros? ¡Palapinga! ¡Tigre! ¡Puño de la revolución! ¡Necesito un autógrafo! ¿Cómo se llama, señorita? Hunron Estoy con la moral ¿La moral? ¡Terroristas! Hunron, él es Lorenzo Ya sé quién es Creo que la palabra adecuada es guerrilleros No son guerrilleros Son una pandilla Al menos no nos escondemos Mientras el mundo se hace mierda ¿No has visto lo que pasa ahí? Ve, mira un edificio de vio vida Te reto Las leyendas no obedecen a los anarquistas ¿Me entiendes? Basta, Lorenzo No, ¿sabes qué? ¡Al diablo! La moral se queda con los suministros Esta es nuestra revolución, no la suya Hoy un granjero quedó en medio de un fuego cruzado Le dieron en el estómago Sin esto, no podrá sobrevivir Lucky Mama Muchas de las balas que saco son de la moral Hay una diferencia entre jugar con armas Y luchar en la revolución Tigre Sí Saben dar sermones Si los abuelos quieren vivir en su museo Allá ellos ¿A quién le importa? Quizá me lleve unos recuerdos Llámame cuando puedas Bueno, pues una primera misión hecha Para ir ganando la confianza ¿Qué le dices, Tigre? Cuéntanos Esas provisiones médicas Volverán a reunir a muchos guerrilleros Gracias Lucky también está agradecida Aunque no lo demuestra Traer a la moral fue una decisión inteligente Este lugar necesita sangre joven Nos animan Ahora debemos convencer a Lorenzo La mitad de estos abuelos le prestan mucha atención Honron dijo que Lorenzo iba a visitar una instalación de Viovida Pero lograr que él haga algo Es como querer sacar a un tanque de lodo De costado Voy a recordarle la razón por la que luchamos Y tú llevarás a Viovida Hasta donde él esté Solo tienes que entrar sin que te vean Tomar fotografías de cualquier cosa sospechosa Y salir Para hacer unas simples instalaciones de investigación Tienen más armas que batas de laboratorio Ahí esconden algo, bebé tigre Y se lo estamparemos a Lorenzo en plena cara Sea lo que sea Muy bien Aceptar y seguir Quiero que sepas usar bien la cámara Como dicen ustedes Sin filtros Vale, a ver ¿Dónde nos lleva la misión? Hasta ahí, ¿no? Si no hay fotos no he pasado Debería ir moviéndome un poquito Haciendo algún puesto Alguna cosita, yo creo ¿Vale? Porque tengo muchos puestos para... ¿Eso qué es? El mejor enemigo del hombre Vale Debería ir haciendo algún puesto que otro Y esta defensa santiarias tiene que caer echando leches Vamos hasta aquí Que me deja hacer un viaje rápido ¿Vale? A este puesto guerrillero Y desde aquí vamos a tumbar El... Las defensas santiarias Porque hay que ir abriendo territorio Y hay que ir tumbando defensas santiarias como sea Vale Mira Algo nos tiene que decir Escuché que un jaguar gigantesco Está aterrorizando a todos cerca de San Pedro Sí, Dani Eso fue una indirecta Muchas gracias Vale Nueva zona de caza Vale Un jaguar gigantesco Ya iremos a poner Vale Vale ¿Hay algo más por aquí? Sí Bien, 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 bien Todos estos recursos nos vienen muy bien Bien, bien Circuitos industriales Que son los que necesitamos para mejoras buenas Aquí tenemos para cocinar Y tenemos un vehículo de estos Eh... Usar asiento conductor No Porque si me elevo Me van a tumbar las defensas santiarias ¿Dónde están? Por cierto Aquí Esto es lo primero que me tengo que quitar del medio Vale Que están a 500 metros Eh... Venga No, sin armas Eso es Sin armas A ver, a ver Tranquilitos, eh Voy sin armas A ver No Seguramente ataje por aquí Sí De hecho Voy a atajar bastante Vale A ver A ver A ver Tenemos buena vista desde aquí Desde este punto A ver No veo nada más Sí Sí Vamos a tener mejor vista Vamos a atajarnos un poco Vale A ver Tenemos uno Dos Tres guardias Son cuatro guardias sencillos Vale No nos van a dar ningún problema Ya está Lo que hay, ¿no? Bebé tigre Ya que estás en las instalaciones Quiero que busques a una persona Anda, mira Aquí hay más gente de lo normal, eh Se llama Gabriela Es una chica del pueblo pesquero Solía traernos alimentos y suministros Lorenzo se burlaba de ella por sus tatuajes y su cabello de colores alocados Nos encantaban sus visitas Hasta que un día nos dijo que tenía buenas noticias y que se iría de Yara Esa fue la última vez que vimos a Gabriela A mi vecino le pareció verla en ese tal viovida Tatuajes y cabello colorido Estaré alerta Gracias Me preocupa que haya pasado algo terrible Vale, a ver Están muy juntos Vale Si elimino rápidamente A uno de estos ¡Adiós! ¡Anda! Uno Dos de un disparo Muy bien Vale ¡No quiero tu oportunidad! ¡Míndate! ¡Qué! ¡Maldito! ¡Lo veo! ¡Vamos, mierda! Ahora sí ¡Dónde estás! ¡Que no te veo! Vale, ahí ¡Mierda! ¡Muévete, muévete, muévete! Ahí está nuestro amigo Nos está echando un cable Vale, fuera Que viene más gente por ahí ¡Muévete! 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 ¡Joder! ¿Qué pasa? ¿Que no te estoy dando? Pues estoy dando a... ¡Muévete, muévete! ¿Quién me está disparando, tío? ¿Quién cojones me está disparando? ¡Venga, toma, hombre! ¿Ya está? No sé quién me estaba disparando, tío O me estaba dando todo el rato ¿Dónde estás? Vale, fuera ¿Ya? ¡Mierda, un camión! Esta condenada es... ¡Toma! ¿Hay un camión ahí? ¡Ahora! ¡Coño! ¡Purito! ¡Eso es! ¡Venga, se carga! Vale Cojamos esto Vale, esto es una nota Esto es lo que interesa ¿Vale? Dos secunditas de material ¿Vale? ¿Y dónde está la puñetera? Bueno, ya que estoy, aprovecho Cojo cosas A ver si por aquí hubiera munición Porque me he gastado un montón A ver Piezas Venga, gasolina ¿Hay nada de munición por aquí? ¿Nada? No, esto tiene pinta de ser una especie de cárcel Pues parece que no Que no hay munición por aquí Hay un cartel de estos Toma, campeón Hay uno con un caballo Que está dando vueltas por ahí Que es lo que me está detectando todo el rato Vale Que yo creo que me está medio viendo Bueno Vamos a coger el uranio Que es lo que queda Y nos piramos Vale Vale ¿Cómo está esto? Bueno Hemos tumbado La torre Vamos La misión Estamos cerca 300 metros Sí No pillaba Se puede decir que no pillaba de camino Hay más cositas para coger Vasolina Voy a meterle la base esta Que veo que hay de todo Veo que hay alarmas Allí veo un guardia Le voy a tumbar El primero El francotirador Nos vigila Ya no vigila nada El francotirador Venga Cerquémonos Es un laboratorio esto De mi vida Mira Dos guardias en la entrada Estoy bien Te veo ingeniero Sí Ha dicho que nos tenemos que introducir De forma sigilosa Bueno Puedo acabar con los guardias De forma sigilosa Y no se tiene por qué Y no se tiene por qué Entrar a nadie Mira estoy viendo allí Una cámara Bueno Esto es un primer vistazo ¿Vale? Porque no me quiero liar mucho Porque si no el vídeo Se nos va a ir de hora Y esto hay que jugarlo tranquilo Sin prisas Vale Bueno Pues lo vamos a dejar aquí chicos Como siempre digo Agradeceros que os he pasado Echad unos minutillos Que estamos escondidos No lo ve nadie Y nada más Nos siguen moviendo por el canal ¿Vale? Así que cuidaros mucho Y hasta el próximo capítulo Este Far Cry 6 Que nos está gustando mucho Mucho Cuidaros amigos